Israel Zúñiga Iriarte, conocido como Benkos Biojó, se posicionó como senador del partido Farc. La curul la ocupará en el lugar de Iván Márquez tras habersele declarado la pérdida de investidura. A Zúñiga se le entregó la credencial de congresista por estar en el orden sucesivo de la lista elaborada por la Farc. De esta manera ocupa una de las cinco curules surgidas tras los acuerdos de paz de La Habana. Hay un reto central, consolidar el proceso de paz es lo central para cada uno de nosotros.